Hasta siempre amor Pasar hacia otro brazo Y no leer por acaso Igual que hoy Hasta siempre amor Corazón como el mío Que compartió tu hastío Lo encontrarás Siempre la gente buscará La mano mía que te pide Y sólo así Comprenderás que por quererte Te perdí Hasta siempre amor Pasar hacia otro brazo Y no leer por acaso Igual, igual Hasta siempre amor Cuando sueñes conmigo En la noche de frío En la noche de frío ya Ya no estaré Te perdí Y no me llames Si me dejo A mí también conmigo A mí también conmigo amor Porque es inútil Esperar Si la esperanza Ya murió Hasta siempre amor Pasarás Pasarás de otro brazo Y no leer por acaso Igual, igual que hoy Y no leer por acaso Igual, igual que hoy Estás sin mal No cheek A mí también conmigo Left 3 Somos